Me imagino a los padres de Torqubed Que bien se lo pasa a nuestro viejo con sus amigos de internet Los amigos de internet Quítate blasco manco de mierda Yo si se hacer ese parrín tu tío Me imagino a tu ver como una abeja O una espada del ano Así Y como agarrando con la Como con el circulito, como con el asterisco agarrando el mango Sabe así como Como que le salga un tercer brazo del hoyo Bueno así Del mutante Es un idiota El tío paletor tiene una puil Para cada semana No